Estos son mis 7 consejos para empezar en fotografía. ¡Comenzamos! Pero bueno, antes vamos a hacer como hace Tani Spla en sus vídeos. Un cafelito y comenzamos. ¡Ahora sí! ¿Cuánto postureo, no? En primer lugar, la primera recomendación de todas es que busques a alguien que comparta la misma afición que tú. Al final, si estás solo, va a ser muy complicado. Así que si tienes a alguien que te pueda ayudar o simplemente que te ayude a salir de casa en las ocasiones que no tienes muchas ganas, quizás sea de las mejores cositas que puedes hacer. Búscate a alguien que pueda compartir esa misma afición que al final será muchísimo más divertido. Como segunda recomendación es que seas constante. Instagram es la red social más importante para nosotros, los fotógrafos. Obligarte a subir una fotografía diaria al final lo que va a permitir es que fluya muchísimo más la creatividad por esa propia obligación de querer seguir subiendo fotografías. Y bueno, también ser constante aumentará la comunidad. Cosa que, bueno, a mí me cuesta bastante ser constante en Instagram. Pero bueno, creo que es importante comentar este punto y también para que yo lo aplique a mi propia cuenta de Instagram. No sé, para el final, pues a ver si rompemos un poco los esquemas y seguimos subiendo fotografías a Instagram y somos un poquito más constantes. Y como tercera recomendación, leer sobre fotografía. Da igual si es de uno o es de otro. Es de una persona diferente o alguien que no tiene mucho que ver sobre la fotografía. Pero si nos puede inspirar a hacer fotografías va a ser mejor. Eso no cuenta. Pero bueno, el resto que sí, hay mogollón de libros y leo mogollón sobre fotografía. Hay que leer, hay que leer mogollón. Y hay que leer sobre lo que nos gusta. Al final, pues es una manera de ganar, ¿no? Explora el blanco y negro. Siempre dará un toque diferente y mágico a nuestras fotos. Investiga nuevos colores. Que te dé un poco igual qué color hay, dónde y, bueno, que al final vayas investigando y sepas cuáles son los colores que a ti personalmente más te gustan. Que no existan las excusas. Haz fotos aunque sea con el móvil. Si tienes lentes, aprovéchalas. Si no tienes, aprovéchalas. Pero como seguro que tienes un móvil, haz fotos aunque sea con el móvil. No te esperes a tener una cámara de fotos para aprender a hacer fotografía. Realmente esto es una cámara de fotos maravillosa y que puede sacarnos de un gran apuro. Por último, mira hacia el futuro. Realmente te gustaría vivir de la fotografía porque si es así vas a necesitar comprar pensando en el futuro. Es decir, siempre que vayas a adquirir nuevo material, ya sean objetivos, ya sean cámaras de fotos, deberás pensar que te sirvan en un futuro y que te aguanten lo máximo posible para no estar comprando y vendiendo que al final siempre perdemos un montón de dinero. Por lo tanto, mira hacia el futuro. ¿Realmente te gusta la fotografía para vivir de ella o simplemente la tienes como un hobby? Y nada, estos han sido mis 7 consejos para poder empezar en fotografía de la mejor forma posible. Si se te ocurre alguno más, déjamelo por aquí abajo en los comentarios para que todos podamos aprender bastante más de este maravilloso mundo porque al final yo he tenido mi experiencia y yo sé qué es lo que me ha funcionado a mí, pero es probable que a ti te haya funcionado otra cosa completamente diferente o que te hayan contado algo completamente diferente. Así que si me lo dejas por aquí abajo en los comentarios podemos enriquecer muchísimo más el contenido de este vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues que me lo dejes saber con un gran like. Estamos explorando un nuevo formato completamente diferente saliendo de esta zona. Al final salir un poco del estudio creo que puedes sentarle bien a este canal. Aún así estamos aportando cositas de valor y bueno, si te quedas por aquí suscribiéndote y dándole a la campanita te vas a enterar de un montón de cositas realmente interesantes. Y bueno, lo que digo siempre, porque al final hay cosas que no cambiarán nunca. No dejes que la luz te controle. Aunque ahora seamos un poquito menos estrictos, ¿no?